En el este de Sudán, el Ministerio de Salud informó que la presa Arbat se reventó e inundó algunas viviendas, por lo que decenas de personas en ese punto del mundo se encuentran desaparecidas. Se estima que sean alrededor de 60 a 100 personas las desaparecidas por esta inundación. Y aunado a esto, también se reportó la muerte de cuatro personas a causa de lo mismo. Según los medios locales, la represa se rompió el pasado sábado 24 de agosto, tras las intensas lluvias en esa parte del mundo. Se trata de una represa ubicada a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Puerto Sudán y una de las principales del país. Los dos ramales superiores del río Nilo se unen dentro de Sudán, para que más o menos tengamos idea y focalicemos geográficamente dónde ocurrió esta desgracia.